Hola muy buenas a todos chavales, soy Deopsider y bueno, volvemos en un nuevo vídeo que hace ya tiempo que no hago y hoy vamos a empezar con una nueva sección que la llamaré cosas de minecraft, así tal cual y bueno, para empezar hoy vamos a ver cosas sobre estos aparatos de aquí son los sensores de luz diurna y bueno, vamos a ver para qué sirven, qué hacen y qué utilidades pueden tener porque la verdad pueden ser bastante chulas, bueno, vamos a empezar bueno, antes de nada quiero enseñaros mi mundo bug, sí, bueno, o sea, esto no es normal mundo ser plano, mundo normal, bien, esto es el bug más enorme que he visto en mi vida bueno, en fin, para empezar este es el uso más práctico y el mejor que he visto para este objeto, vale bueno, necesitamos un bloque de comandos, para conseguirlo es muy sencillo le damos a give nuestro nombre y ponemos 137 y nos saldrá uno por aquí, vale bueno, y lo ponemos, bueno, como veis, antes de nada, lo que hará esto será cuando se esté haciendo de noche, vale pues poner directamente al día, vale, el comando para poner de día es timeset 0, vale o bueno, es uno de ellos, vale, porque esto es el amanecer, yo creo que este está bien, este comando y bueno, lo que haremos es colocar un sensor de luz diurna a unos bloques de redstone no exactamente estos, no es necesario, pero por aquí está bien, unos 5 o 6, vale, colocarlos de esta manera y que le vayan pasando redstone a una antorcha de redstone, bueno, la acabo de cargar vale, y bueno, esto lo que hará es que desactivará la antorcha porque si le llega redstone la desactiva y bueno, ya pondremos el bloque de comandos y le pondremos el comando timeset 0 bueno, una vez puesto este comando, cada vez que se haga de noche, al no llegarle la energía suficiente se activará la antorcha y se hará de día, vamos a verlo aquí por ejemplo, pongo timeset night y set de noche y pam, de día, vale, y esto puede ser muy útil para, bueno la verdad es que para no tener que estar siempre poniendo eso porque al final ya cansa y bueno, vamos a ver otras utilidades bueno, tengo que decir, cuando más energía da este objeto es cuando está exactamente a partir del tiempo 4283 me parece, vale da justamente unos 14 o 15 de energía, o 16, no sé exactamente que es lo que da una antorcha de redstone, vale, eso es lo máximo que puede dar y bueno, aprovechando esto, yo aquí he hecho como una especie de circuito de redstone, vale, con iluminación y usando el mismo método de allí, del bloque de comandos y lo que podemos hacer aquí es, yo tengo aquí el sensor, vale, ahí hay un circuito bueno, ahí está, escondido y lo que hará es que cuando se haga de noche, se activarán las luces y es, pues eso se lo podemos poner a nuestra casa y la verdad que sería un puntazo, la verdad lo único que tenemos que hacer es poner que se haga de noche y bueno, antes de nada voy a desactivar aquel bloque porque si no, me parece que no va a funcionar solo lo desactivamos, vale, fuera este bloque ya no va y ahora sí, vamos a poner en temshank knight y ahora dejará de vale, no sé por qué va vale, sigue llegándole, sigue llegándole vamos a ponerlo un poco más de noche unos 1300 más o menos huevo, 13.000, coño ahora sí, lo veis, todo es bueno, como veis, se hace de voy a probarlo otra vez, vale, se apaga y cuando se hace de noche otra vez vale se enciende, vale, esto puede ser un puntazo para, bueno, cualquier construcción que podáis hacer que va bastante bien esto simplemente lo que tenéis que hacer es separarlo un poco más para que tenga más sensibilidad y bueno, hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que le deis el like, que lo deis favoritos suscribíos si no lo estáis y nada hasta aquí el vídeo adiós vamos a ver